En breve, Marta Ventura y yo impartiremos un curso online para Carta de la Tierra Internacional en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. El curso se titulará Visiones del Mundo y Carta de la Tierra. Se trata de una iniciativa dirigida a profesorado de cualquier nivel, a personas interesadas en la narración de historias, jóvenes estudiantes o incluso activistas, con intereses sociales y medioambientales, y también a cualquier persona que trabaje en la animación cultural o con colectivos comunitarios. Lo que buscamos con este curso es convertirnos en las semillas de la nueva humanidad que está emergiendo. Una humanidad con una visión del mundo y de la realidad muy diferente de la que nos ha traído hasta la actual emergencia climática y de extinción masiva de especies. Siguiendo las tesis de destacados personajes del mundo científico y filosófico, como Donnella Meadows, Gregory Bateson, Edgar Morin o Fritjof Capra, planteamos que la vía más directa y rápida para evitar el colapso de nuestra civilización pasa por un cambio en la visión del mundo colectiva de la humanidad. Y para conseguir este objetivo proponemos las herramientas educativas primordiales en toda transmisión de visiones del mundo. Mitos, leyendas y cuentos populares de todo el planeta, seleccionados específicamente para transmitir la nueva visión del mundo sistémica y para ilustrar los principios y valores de la Carta de la Tierra. Es un curso online de ocho semanas en el que hablaremos de temas como la Carta de la Tierra, la ética del cuidado y la teoría gaia, la ecología profunda y el pansiquismo. Nos introduciremos prácticamente en disciplinas relacionadas con la psicología y la educación transpersonal, como la inmersión en la naturaleza, la meditación Zen, el Qigong o el Sama Sufi, y aprenderemos los rudimentos necesarios para comenzar a relatar historias en nuestro entorno personal, social o profesional. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje y descubre cómo hacer otro mundo posible a través de mitos, leyendas e historias tradicionales. Y durante el proceso, conviértete en una persona de esa nueva humanidad que está naciendo. Visiones del mundo y Carta de la Tierra. A través de Internet, entre el 4 de julio y el 26 de agosto, y con 9 conexiones en directo, una de ellas con George Macpherson, memoria de la tradición oral de los clanes Macpherson y MacLeod en las tierras altas de Escocia, representante vivo de una tradición milenaria en la narración de historias. Para más información, clica en el enlace que te dejamos en la sección de descripción de este vídeo. Visiones del mundo y Carta de la Tierra. Carta de la Tierra